Mira, yo lo voy a contar, voy a contar que he querido dejar la música mientras componía el disco 800 veces y voy a quedar tan ancha y mientras tanto, mientras estoy aquí, yo lo que ofrezco es esto, que funciona bien, que no funciona, mira yo ya. Un día más en Coverset, otra alternativa, tenemos a una invitada de lujo, que nos hace muchísima, pero muchísima ilusión, porque para nosotros es súper especial, es su segunda vez con nosotros y, a ver, dicen que las segundas partes nunca son buenas, pero no, con Mayalen todo es bueno, segundas, terceras y las veces cada falta. Ella, chica Sobresalto, ¿cómo estás? Muchas gracias por todas las cosas bonitas, lo primero. Y estoy muy cansada físicamente, tío, por eso estoy súper contenta y es como, quiero esto todo el rato, después de tanto ocurro, de repente, como ver todo ya afuera, pero al mismo tiempo es como, me gustaría parar el tiempo dos días, dormir 27 horas y ya, seguir. No, claro, porque ahora a full, porque Oráculo hace nada que ha salido al mercado y, claro, cuéntame, porque es un disco súper variado, o sea, nos encanta porque tiene estilos muy diferentes entre sí y es algo que tenías planificado o ha salido así sobre la marcha. Ha salido un poco solo. Es verdad que somos gente, tanto mi banda como yo, que escuchamos como muchas cosas distintas, entonces es verdad que al final pues se ve reflejado porque yo componiendo ya se nota, pero cuando le paso canciones a Gorka, guitarrista de la banda, también se nota, también se nota sus diferentes movidas que le gustan, entonces claro, se va haciendo ahí un mix curioso que luego Santos y Florent ponen coherencia, pero claro, como nos gustan muchas cosas y tenemos poco prejuicio, pues bueno, va saliendo por ahí todo. Oye, ¿y cómo? Porque claro, de estos temas, seguro que muchos han quedado fuera, otros han quedado pues en formato retal, que por cierto me encanta esa idea que tienes siempre de los retales, pero ¿cómo eliges las canciones que van a estar dentro y cuáles no? Me da la sensación de que ocurre un poco de forma natural, porque por ejemplo, si tienes los retales, que es una cosa que te va a decir infinito porque me encanta este momento, el tiempo Balak, yo creo que fue el primero que mentí, era para el disco, o sea, iba a ser una carta que me recordaba a Matrix, creí que cuando tienes depresión, de repente el tiempo pasa muy despacio y me recordaba a estas escenas de Matrix, que le llaman el tiempo Balak, este recurso, y esa canción de repente me atasqué, me di cuenta de que no tenía más, de que no estaba ya en ese punto, que no sabía si iba a volver ahí, pero no sé si dejarla como retal o seguirla más adelante, pero esto de seguirla más adelante no suele funcionar, porque voy como muy rápido por sensaciones en la vida, entonces lo voy como sintiendo, cuando no la saco digo, retal. Y ahora que ya has parido Oráculo, ¿qué esperas de él? Realmente nada, tío, porque creo que las expectativas son súper peligrosas, hay una cosa que sí que me encantaría, sinceramente, y es que, por favor, alguien debería darle un premio a Yosu Berrioveña, que es la persona que ha hecho el diseño, la ilustración y ha maquetado todo, creo que alguien debería darle un premio a Yosu, porque es la cosa más bonita que he visto en toda mi vida. Por lo demás, no tengo más expectativas, me gustaría muchísimo que nos llevara a poder tocar en más sitios, en más festivales, porque nos encanta salir de gira, pero más expectativas, no, no las quiero ni regaladas las expectativas. Bueno, el diseño es precioso, por supuesto, porque tiene un currazo increíble, al igual que todos los temas, todas las canciones, se nota también una evolución, desde el primer disco, Chisaga Sobresalto, Assassinápsis, y ahora este, se nota una clarísima evolución, tanto en tu voz, en tu manera de interpretar, que es increíble. Y claro, ahora, después de estos tres discos, con Oráculo, ¿tú cuál crees que va a ser la canción que más va a sorprender a la gente que lo escuche? Pues yo creía que iba a ser el desorden, porque me parece muy rara, pero creo que no ha pasado, entonces mi gran sorpresa está siendo el juicio, que mucha gente de repente, ¡buah! me flipó el juicio y digo, ¡guau! creía que no le iba a gustar a nadie, solo a nosotros, así que no lo sé, no lo sé. Creo que sorprende la intro bastante, porque normalmente las intros es como que te preparan, no sé cómo decirlo, como muy atmosférica o así, y lo mío es como todo lo contrario, entonces esto creo que igual sí que puede sorprender más, no lo sé. Es verdad, porque Testamento, una decepción, esa intro, es una canción triste, pero con una producción súper graciosa y diferente. Sí, es que lo hice yo tal cual en mi casa, o sea, luego lo hemos vuelto a grabar, pero todo está tal cual, lo hice en mi casa. Entonces, claro, ni puñetera idea yo de producir, pues un poco jugando con estas voces que ¡ah! 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 que me hacía mucha risa meterlas! Intenté un poco, bueno, estuve escuchando muchísimo a Regina Spector y a Fiona Apple a muerte, entonces intenté hacer un mix que no me salió, nunca me sale lo que intento, pero me salen otras cosas que también molan. Y me apetecía hablar de que realmente un día mire conduciendo el kit a miedos pensando ¡Wow! O sea, hay veces que a mí se me hace cuesta arriba despertarme. Y me apetecía hacer humor con esto. Dije, mira, puedo hacerlo porque es mi canción, llevo lo que me da la gana, entonces voy a hacer humor con esta sensación que tengo, porque a mí el humor realmente me salva la vida muchísimo, tanto intentar hacerlo como consumirlo. Entonces me apetecía mucho meter humor ahí. Y ese final en plan de ¡hala! Pues ya lo he dicho. Porque era como una liberación, ¿no? Porque ¿cómo voy a decir que alguna vez en la carretera, tío, pensaba que si me diera un golpe no me daría pena? Y este pensamiento me ha generado muchísima culpa y es como ¡Ostras! Si estoy pensando esto es porque realmente estoy pasando una racha complicada en mi vida y encima no estoy culpando por pensar esto. ¡Joé! Ya está bien, tío. Mira, yo lo voy a contar. Voy a contar que he querido dejar la música mientras componía el disco ochocientas veces y voy a quedar tan ancha. Y mientras tanto, mientras estoy aquí, yo lo que ofrezco es esto. Que funciona bien. Que no funciona. Mira, yo ya. No, es que es así. Tú demuestras lo que vales. Lo demuestras al público. Lo demuestras en los conciertos. Sobre todo también en el currazo de las canciones, los videoclips. Luego ya, que la gente con su mano no depende de ti. Pero ya está. Esa es la peli que no puedes intentar controlarlo como todo. Porque es imposible. Entonces, es como tú. Da lo que tienes, tío. Y luego ya está. Porque es que si no te vas a volver loca. Pues sí. Pero es que yo en mi curro normal también lo hago. O sea, tengo unos objetivos. Es en plan de yo doy el cien por cien de mi. Pero luego hay otros factores que no dependen. Entonces, tenemos que tener muy claro siempre. Por nuestra propia salud mental. Que es que es así. O sea, no hay más. Sí, sí. O sea, hasta dónde llega lo que tú puedes controlar. Y ya. No, claro. Oye, así un poquito ya. O sea, ¿esta es la canción que más te costó componer? ¿O hay otra? No. Esto es como una cosa que de estas que hago que no me entero. Como puede ser, por ejemplo, la torre. En la estrella me costó un poco más cuadrar el estribillo. Que me ayudó, Diego Arroyo, cuadrarlo. No me acuerdo qué palabra era. Que me entraba raro. Y me ayudó él a cuadrarlo. El juicio lo que me costó un poco más fue ponerme de acuerdo un poco con Orca para la producción. Porque yo quería hacer una cosa como muy pop, más fresca. Y él de repente me metió estas guitarras. Porque claro, es que me fliparon. No pude decirle que no. Y la estructura del hogar casi me explota la cabeza. O sea, no sabía. Tenía muchos trozos de canción. Tenía muchísima estrofa. Lo que acabó siendo el estribillo. A mí no me parecía un estribillo. Me estaba agobiando. Bueno, igual hice siete versiones de estructuras distintas del hogar. Lo había pasado nunca. Tengo un lío. He quedado hoy conmigo. Nosotros personalmente, tanto a mi compañera Sara que me ha ayudado con la entrevista como a mí, nos gusta mucho el lío. ¿Vale? Porque nos parece un temazo increíble. Pero tenemos una curiosidad. Lo primero, ¿cómo surgió esta canción? Pues el lío, tío, es muy guay. Porque de estas veces que cojo la guitarra, no me acuerdo para qué, para ensayar algo que normalmente no acabo ensayando. Y empecé a hacer este ritmo. Empecé a dar como un gustito. Y estaba como en un momento de la terapia chulo. De esto que de repente dices, uy, pero si estoy consiguiendo estar a gusto conmigo. Esto es una sensación nuevísima. Esto es como cuando te acabas de enamorar. Y dices, uy, ¿esto qué es? Y estás súper arriba. Pues yo me sentía como muy arriba con estar conmigo a gusto. De repente empezaba a decir que no a cosas. Y me sentía súper empoderada. Luego intentaba mantener esta sensación en el tiempo. Y es verdad que va y viene. Pero ese momento de, tío, tengo el corazón contento real. Que es que tengo el corazón contento. Porque ya no soy tan complaciente. Y estoy muy contenta, tío. Y ya no soy tan dulce. Pero que te den por culo. Es como... Me sentí como estas pegatinas. Que deseo que te guste. ¿Sabes? Pues esta cosa. Mira, mira. Toma mi mala hostia. Te la voy a envolver y te voy a poner una pegatina. Deseo que te guste. A la dios. Esta cosa. Para si no agarriba. Que me encanta. Entonces, sí. Además es que la hice enseguida. Porque hice la primera parte. Me tenía que ir a tocar a un sitio. Y a la vuelta paré con el coche para grabar en el micro la segunda estrofa y el final. Como una loca. Y así salió. O sea, tan guay. Y claro, hay un trozo. Que está en la segunda parte que yo te quería preguntar. Que dices, yo me cocino algo tan rico. Yo me doy un orgasmo que flipo. Ay, ay, ay. ¿No te da como cosilla de hablar de temas que parecen tan tabú? Como puede ser nuestra lectura de la masturbación. No mucho. Hay veces que luego, si tengo una comida familiar, digo, ay. Pero ya lo sabía. Ya he roto muchísimo el hielo con mi familia o con gente con la que me podía dar cosa. Pero, bueno, creo que por suerte el tema de la masturbación de la mujer está como mucho más asimilado. Pero, de hecho, creo que ahora mismo puede llegar a haber más tabú con el hecho de tener problemas en el sexo que tener sexo en sí, ¿no? Parece como que siempre ha sido un tabú hasta que de repente ha dejado de serlo. Pero de repente todo el mundo tenemos que tener una vida sexual increíble, ¿no? Cuando yo tenía conversaciones con otras chicas y de repente era como, no, pues yo, yo qué sé, en relaciones sexuales con penetración no llevo al orgasmo. De repente era como, no, yo sí. Y de repente todo el mundo tenía una... Y era como, ah, pues no, yo a veces no siento nada con eso, ¿sabes? Era una mentira y hay cosas, creo, en el sexo que ahora mismo están como menos normalizadas. Entonces, bueno, la verdad es que pasa un poco de todo. Me da un poco todo igual. Que esto también a veces digo, ay, mi madre, no sé qué estará pensando, mi vecina Carmen, ¿sabes? Yo qué sé. Bueno, tampoco pasa nada porque, mira, si te das cuenta, es como el mundo satisfacer, ¿vale? Eh, antes todo era en plan de, no, no, yo no tengo de eso. O yo qué sé. Y ahora con cualquier chica o chico que hables, se en plan de, no, pues yo tengo uno. O sea, que ya no te sorprende nada. No, por eso, gracias. Menos mal. Y también gracias a gente activista, que ha peleado también mucho por ello. Y gracias a que nos hemos quitado el tabú este de encima. Pero eso creo que quedan como otros que, que también, oye, no pasa nada si no tienes líbido de repente o si, ¿sabes? Que también creo que hemos pasado un poco de un extremo a otro. Que está bien lo que tú, tu vida sexual está bien si es como tú quieres que sea y te sientes a gusto con ella. Sea como sea. Oye, y otra cosa que nos va a poner a tope. Ya hablando de, de ponernos a tono. Bueno, evidentemente la gira poquita cosa, porque de poquita cosa nada. O sea. En realidad, o sea, considero que está muy guay el bolo. Creo que está muy chulo lo que hemos preparado. Igual que a veces soy muy, o sea, me boicoteo muchísimo y me tiro muchísimas piedras sobre mi propio tejado. Creo que tenemos un bolo que suena muy bien, tío. Entonces, estoy muy contenta. Pero es poquita cosa porque yo he decidido que, oye, yo me siento así y creo que puedo hacer cosas increíbles sintiéndome así. En vez de pelear tanto, ¿no? O sea, llego a pensar, joder, tienes casi 30 años y te sigues poniendo nervioso al subir al escenario y lo dices, ¿no? En plan esta cosa de, hola, estoy nerviosa, jajaja. Que me funcionaba con 22, ¿no? Y digo, ostras, igual con 30 tienes que dejar de hacerlo. Y luego he pensado, ¿por qué? Sí, es que yo me sigo sintiendo así y me sigo sintiendo pequeñita y necesito decirlo porque me libero. Entonces, pues se ha quedado así. Pero luego en realidad es algo con un traje negro, con un dorado por aquí. Y no es decir, que luego yo me vengo arriba. Pero soy esas dos personas. Oye, ¿qué va a haber de diferente entre la gira anterior y esta para la gente que es anime ahí? Pues me parece que es como más cara dura y a la vez se ve más maduro. Y creo que nos hemos quitado mucha importancia a tocar perfecto, a que suene no sé cómo, a que se parezca al disco. Es como, bueno, mira, ya está, tío. No pasa nada, vamos a disfrutarlo. Entonces creo que al disfrutarlo nosotros creo que se escucha incluso más profesional que antes. Y esto me sorprendió mucho el otro día que hicimos el primer volo y dije, guau, estoy tranquila y como súper serena. Me encantó. Y bueno, lo que no ha sido poquita cosa, pues ha sido cantar en el Museo Reina Sofía ante, pues, cientos de personas. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo te has sentido? Pues me he cagado, tío, porque voy a tanta velocidad como haciendo muchas cosas. Hay gente que se le da muy bien, ¿vale? Tener muchísimas cosas que hacer. A mí se me da mal, me voy tropezando, se van olvidando cosas, no puedo dormir, se me ha atrofiado el cerebro. Entonces es como que no me da tiempo hacerme a la idea de las cosas y de repente estoy aquí. Y digo, ¿qué hago aquí? Si esto yo lo he visto por YouTube. No sé qué hago aquí. Y me asusto. Entonces he subido como muy nerviosa. Me han acompañado Ana Medina y Bruno. Menos mal, porque yo iba muy cagada, tío. Y luego me pasa lo mismo siempre, que toco cuatro acordes, veo que me acuerdo de cómo se toca la guitarra y que sé hacerlo. Y entonces de repente empiezo como a disfrutarlo. Y encima he tocado el lío, que la toco como muy a gusto. Y bueno, ha sido increíble. Y luego es que eso te ves, joder, ha tocado antes Iván Ferreiro, tío. Que es como, es que yo me muero. O sea, tú estás con la lágrima y ya en el ojo antes de salir. Entonces es que es muy chulo que te pasen estas cosas. Está guay, ¿no? La experiencia. O sea, que te ha gustado. Sí, sí, es precioso. La gente de Radio 3 es majísima. Estaba así nerviosa para subir al escenario y de repente alguien me ha cogido por detrás y era Virginia, tío. Y yo, ¡ay, Virginia, gracias! Porque le doy las gracias por redes. Es como, no sé qué hacer contigo. De verdad es que no puedes ser más maja. No sé, no sé. Y de repente que Virginia venga a darte un abrazo es como, ¡guau, tío! Si es que te escucho hace mucho tiempo, todavía parece surrealista. Es como simulación. Bueno, y oye, una cosa. Ya a curiosidad personal, ¿vale? Que esto no lo tenía preparado. Por ahí, claro, el primer disco, el podemos mirar que fuese como conceptual por la super heroína y demás. El segundo por el tema de la física y la química, ¿no? El tercero, el oráculo. El cuarto, ¿tienes pensado ya? Que sé que hace nada que ha salido oráculo, ojo. Sí, es que tengo... Sí, sí, o sea, porque yo siempre estoy pensando, adelantándome muchísimo. Y por una parte, tío, te voy a confesar que me apetece muchísimo sacar canciones sueltas y no meterme en este follón. Eso por un lado. Pero luego, por otro lado, sé que me van a ir pasando cositas, se me van a ir ocurriendo cosas. O sea, tengo algunas en mente desde antes del oráculo que las abandoné porque ya no me apetecía hacerlas, pero que molan. Entonces, no lo sé. Por un lado, pienso, guau, podría hacer como un EP, o sea, como ir haciendo EPs chiquititos de cuatro canciones. Tengo canciones que vayan juntas o algo así. Y de momento no tengo como nada súper pensado. Pero el hecho de sacar canciones sueltas también me liberaría tanto que, en parte, hasta me apetece. Pero yo no tengo ni idea de lo que haré. Bueno, escucha, eso ya es cuestión de tiempo. Que ahora ir a la vida de oráculo y a rodar en la carretera. Y a ver, lo de los EP, por ejemplo, Fangoria lo ha hecho. O sea, ha ido sacando EP de, a lo mejor, tres, cuatro canciones o cinco. Y luego los ha juntado que, de hecho, con el último te venía la opción de comprar la cajita ya para guardar los... Y eso también mola porque tú cuidas mucho el formato físico también. Sí, es que me parece flipante. Porque yo si me compro un disco quiero que sea así. Entonces me gusta hacerlo como a mí me gustaría comprarlo. ¿Sabes? Que tenga cositas. Cuando, yo qué sé, me acuerdo cuando abrí Santa de Zara, flipé muchísimo, tío. Y me encantan los formatos físicos. Entonces me gusta que sean así. Pero sí creo que para la siguiente... O sea, ya con sinapsis y oráculos como, vale, esto ya lo he hecho. Quiero jugar a cosas nuevas. Esto de Fangoria, por ejemplo, me flipa. Sí, quiero jugar a cosas nuevas. Voy a ver qué está haciendo la peña. A ver qué me gusta por ahí. Porque también hago mucho eso. O sea, yo no me invento nada al final. O sea, todo está inventado, ¿no? Existe el tarot, existe el oráculo. Ya hay gente que ha hecho cartas. Carlos Sánchez hizo cartas en su momento. O sea, no me he inventado nada. Pero es verdad que es muy chulo llevarlo a tu terreno y hacerlo. Creo que muy personal. No, está muy bien. O sea, la edición física yo aluciné. O sea, cuando me llegó a casa... Bueno, que le llegó a mi novio primero. Porque puse la dirección de su tienda. Porque yo al currar era un oficio o lo que sea. Y claro, luego, cuando ya llegó la noche, lo pude abrir. O sea, todas las páginas de la pitonisa, el diseño de las cartas. Y claro, y el vinilo, que es que es precioso el color. Y esa sensación de tener algo físico. Que está súper guay. Porque claro, al final, es cierto que tú esto lo tienes como para guardarlo. Porque hay gente que ni siquiera tiene reproductor ni de vinilo ni de CD. Es que esto es así. Pero claro, la manera más rápida es ponerlo de manera digital. Pero tienes un aliciente para tenerlo de recuerdo ahí y cuidarlo. Sí, sí. De hecho, yo estuve a punto de no meter el disco en la edición especial. O sea, decía, tío, es que realmente yo lo que quiero que la gente tenga es esto. Es la pitonisa, las cartas. Quiero que tengan como el contexto de todo. Como el traje que le hemos querido poner a todo. Es que realmente las cantidades las van a escuchar en Spotify. Lo del vinilo aún le veo más sentido. Porque hay gente como muy romántica de poner un vinilo. Es como un ritual al final. Y es muy chulo. De hecho, yo pensaba, estos siguen a hacer los guays. Hasta que me regalaron un reproductor de vinilos. Y me convertí en esa persona. Lo entendí. No lo entendía y lo entendí. Pero lo de la edición. Al final, mía, lo voy a meter. Porque ya está. Porque va adentro. Y por nostalgia mía. Un poco. Pero también lo pienso. Igual para otra vez. A otra peli. O una movida. Y ni siquiera hay disco. Bueno, quién sabe. Esto es así. Bueno, pues yo animo a todo el mundo. Que se haga con oráculo. Que lo escuche. Que vea los videoclips. Ah, y bueno. Antes de despedirme. Importante. Porque me queda esa cosa. ¿Va a haber single? Porque claro. Ha habido varios. Y después de esto. ¿Va a haber alguno más? Pues no tengo intención. La verdad. Igual me pongo con los retales. Porque claro. De momento sigan siendo secretos. Solo los tenéis. En vuestros dispositivos. Las personas. Habéis ido haciendo los pre-sales. Que sois mis personas favoritas del mundo. Pero el resto no. Entonces. Igual juego con esto. No lo sé. Pero de momento yo creo que no. Pero los retales está ahí pensado. ¿No? Que todo el mundo pueda acceder a ellos. De manera digital. Entiendo. ¿No? Eso es. Espero cuando pase un poquito de tiempo. Porque aún tienen que resolver vuestros. No. Claro. Que disfruten primero el ángulo. Y luego ya. Y si no. Que hubiesen hecho el pre-sales. Si no. Que se fastidien. Pues May. Muchísimas gracias de verdad. Por este ratito contigo. Porque es un placer hablar contigo. De estas cositas. Yo me acuerdo cuando te pregunté. Por el tema de las cartas. Es que si tenías pensado. Hacer el diseño de las cartas. Y demás. Y luego yo cuando lo vi. Dije. Linda. Digo. Yo creo que ya se lo tenía pensado. Pero no lo podía decir. O sea. Se nota mucho. La peña. Que te hace una entrevista. Pero que ves que realmente le gusta. Lo que hace es que ya. Te va viendo el plumero. ¿Sabes? Es como. Pásate. No sé qué. Y es como. Mira me está pillando. O sea. Es muy guay. Te vamos conociendo. Esto es normal. Si es muy guay. O que ves que la gente. Que le gustan tus canciones. De repente conecta contigo. También a nivel personal. Porque es normal. Es que. Si empatizamos con las canciones. Es porque también hay algo personal. Ahí que te une con la peña. Entonces es como. Muy chulo. La verdad. Yo estoy súper contenta. Con. Con la comunidad de gente. O como se llame. Que tengo. Tengo mucha suerte. Pues muchas gracias. De verdad. Por tenerte. Y como te he dicho muchas veces. Muchas gracias. Por creer en ti. Siempre. Muchas gracias cariñico. Eres un cachico de pan. Te cuelgo de tu mente. Siempre que estamos frente a frente. Y ya me quedo a vivir para siempre.